Y otro tema de construcción es el mercado de Zacatepec, que este viernes se realizó una reunión entre autoridades estatales y municipales para ver qué va a pasar. Recordará que aquí le dimos cuenta de que hay un recurso federal de cinco millones de pesos. Bueno, pues el viernes ya se platicó sobre él, se dijo que se va a realizar una etapa de rehabilitación que consiste solamente en la construcción de firme de concreto, instalación sanitaria, hidráulica y eléctrica, según las necesidades de cada locatario y su actividad comercial. En esta reunión se comentó, no se dijo para cuándo se va a comenzar a trabajar, se mencionó, eso sí, que habrá otra etapa, que tampoco se dijo cuándo se va a trabajar, en donde se realizará la construcción de setenta y cinco locales, con acabados en la nave mayor. Pudimos platicar con la integrante del comité de locatarios, Xochitl Ocampo, quien comentó que apenas se va a lanzar la licitación para estos trabajos, esto puede llevar de veinte a treinta días, así es que es el tiempo en que podrían ya reanudar la rehabilitación del mercado. Y para la siguiente etapa, la que en la que se van a remodelar los locales, dijo que pues también no se sabe cuándo podría comenzar, para esta etapa hay del orden de trece millones de pesos, que también deberán licitarse para que la ganadora, la constructora ganadora se encargue de los trabajos ahí en el mercado Lázaro Cárdenas. Ella consideró que ambas etapas podrían desarrollarse en lo que resta de esta administración municipal, pero no será suficiente, todavía falta el área de carnicerías, el área de zapaterías, las fondas, en fin, buena parte del mercado, así es que aún con esta inversión no estará listo para ser abierto al público. Así es que habrá que esperar, hay que recordar que cuando vino el señor Cuauhtémoc Blanco aquí a Jojutla, que vino precisamente a dar banderazo de arranque de una rehabilitación en el mercado Riva Palacio, ahí el gobernador, presionado por precisamente comerciantes de Zacatepec, que no les ha terminado de rehabilitar el mercado, les dijo que les daba su palabra a toda esta gente de que sí se iba a terminar, suponemos que durante su administración. Así es que está empeñada la palabra del gobernador del estado para rehabilitar este mercado, que recordamos fue dañado por el sismo de 2017.